Bienvenidos, están conectados en 1, 2, 3 Eran muchachos tranquilos De esos que andan por ahí Viviendo de desempleo Sueñan las deudas a pagar Era muchachos tranquilos De parre al porvenir Llega la noche a la rumba No tiene ni pa' dominar Pero un día y en la vida Te brinda una pofeta ¿Cuántas veces se te ha dicho? Solo vi a mi vivir Por no pagar lo debido Se te acorda el porvenir ¡Ay Dios! Que en la noche misteriosa te va a matar Se te acorda el porvenir Renuncias a tu vivir Oh, no pagas lo que hago Te vas a quedar tirado Cuidado te digo Cuidado te digo No le hago medido Tú eres muchachos perdido Esa chica nada quiere contigo Te vas a quedar tirado Te vas a quedar tirado No te hago medido No le hago medido Tú eres tranquilo Tú eres muchachos perdido Tú eres muchachos perdido Tú eres muchachos perdido ¡Vamos! Tú eres tranquilo Tú eres muchachos perdido Tú eres muchachos perdido Te vas a quedar perdido Tú eres muchachos perdido Tú eres tranquilo Tú eres muchachos perdido ¡Ay Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!